Muy buenos días alumnos del Colegio Tecnológico Constructores, les saluda Miss Claudia, Miss de Inglés y en esta oportunidad vamos a continuar con las clases virtuales del aula máster. En el tema número 3 vamos a hablar de Demonstrative Adjectives, adjetivos demostrativos, plurals, plurales y object pronouns, pronombres de objeto. Ok, para empezar vamos a nuevamente leer esta historia, vamos a escuchar la historia y quiero que prestes atención a las formas gramaticales que el día de hoy vamos a aprender. One This is your classroom Two That's your teacher Her name's Paula What are these? Three How do you spell it? K-E-Y-S Four Where are my glasses? Five Goodbye, see you tomorrow Bye Muy bien chicos, entonces aquí vemos algunas formas que el día de hoy vamos a aprender, por ejemplo, this is your classroom, esta es tu aula, pero refiriéndose o dándole la bienvenida a los chicos. Luego tenemos aquí, eh, that's your teacher, aquella es tu profesora, ¿no? What are these? ¿Qué son estos? These How do you spell it? Este it, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo deletreas? Estamos hablando de las llaves, ¿verdad? O de este objeto. Luego ella pregunta, ¿dónde están mis lentes? ¿Where are my glasses? Y luego, adiós, nos vemos mañana, see you tomorrow, bye, adiós. Muy bien chicos, entonces todo esto vamos a aprender el día de hoy. Para empezar vamos a hablar sobre los adjectives o demonstrative adjectives, adjetivos demostrativos. Tenemos en este caso, eh, es para referirnos, como acá dice, los adjetivos y pronombres demostrativos en inglés son muy fáciles de aprender y se utilizan para determinar la posición de las cosas. Por ejemplo, we have this flower, tenemos esta flor, ¿verdad? Hay flores por aquí. Si está cerca o near y es algo singular, vamos a decir this flower, esta flor. Pero si está lejos o far, vamos a decir that flower, aquella flor. ¿Ok? Todo esto es en singular, nada más, pero es tanto para cerca o para lejos, near and far. This flower, this flower, this flower, this flower, esta flor. That flower, that flower, that flower, ¿ok? Entonces tenemos aquí esa flor y aquella flor, lejos. Pero ¿qué hay de plural? En plural, para cerca, para algo que está cerca y es plural, voy a decir these flowers, these flowers, ¿ok? These flowers. Y acá, those flowers, para cuando nos referimos a algo que está lejos, pero son o es en plural, ¿ok? Tenemos entonces these flowers and those flowers. ¿Ok? Repeat after me, please. This flower. That flower. These flowers. Those flowers. Excellent, muy bien. Bien, chicos, vamos a ver aquí, dice, en inglés solamente se usa this para cosas cercanas y that para cosas lejanas en singular. Estamos viendo esta primera parte. Y tenemos estos ejemplos. Por ejemplo, acá dice, this calculator is very good. Esta calculadora es muy buena. That is a desk. Ese es un escritorio. En el primer caso, cuando decimos this calculator is very good, nos estamos refiriendo a esta calculadora que está cerca a nosotros. Quizás lo podemos tener en la mano. Entonces, nos referimos con, o utilizamos la palabra this. This calculator is very good. Pero si vemos a un escritorio, una carpeta que está lejos de nosotros, vamos a utilizar la palabra that para referirnos a ese o aquel. That is a desk. Ese es un escritorio. Luego tenemos lo siguiente. En inglés solamente se usa this para cosas cercanas y those para cosas lejanas, pero en plural. Por ejemplo, these cars are very fast. Estos vehículos son muy veloces. Es en plural. Quizás nosotros estamos al lado de estos vehículos. Entonces, podemos utilizar este. These cars are very fast. Estos vehículos son muy veloces. Pero si vemos quizás estos escritorios lejanos a nosotros y son varios, vamos a decir, those are desks. Esos son escritorios. Vamos a utilizar el R porque es para plural. Y al final del objeto la S porque estamos hablando de plural. ¿Verdad? Muy bien, chicos. Ok. Now, ahora vamos a escuchar. Ahora quiero que abras tu libro. Recuerda que esto lo debes copiar en tu cuaderno. Bien. Y vamos a abrir el libro y vamos a irnos a esta parte. Vas a completar este recuadro que es la número 4. Number 4. This, that, this and those. Complete a table. Acá ya está completada la palabra those. ¿Verdad? Este es para aquí, allá. En plural, para allá, o sea, algo que está lejano, vamos a decir those. ¿Cómo decimos para algo que está en plural pero está cerca a nosotros? ¿Cómo decimos algo que está en singular cerca a nosotros? ¿Y cómo decimos algo en plural, perdón, en singular pero que está lejos de nosotros? Quiero que completes de acuerdo a lo que ya hemos visto aquí. Ok. Ahora, en number 5, vas a escuchar y vas a escribir las palabras. Este es un dictado, en la número 5. Quiero que esto tú lo escribas en tu cuaderno, pongas dictation, ok, o dictado, y me numeres del 1 al 8. Ya vas a escuchar algunas palabras y quiero que lo puedas escribir. Ok. Así que la cuenta de 3 vamos a escuchar. Ok. 1, 2, 3. ¿Qué es eso? Pizza. Ok. Me parece que esto no es. A ver, vamos a ver aquí. A ver, vamos a ver si es esto de aquí. No, tampoco es. Vamos a ver aquí. Ok. Ok, dice, listen, I'll write the words. 1. This bag. Muy bien. 2. This chair. 3. This poster. 4. This desk. 5. This woman. 6. This fish. 7. This sandwich. 8. This tomato. Muy bien. Entonces, espero que hayas podido escribir las palabras que has escuchado del 1 al 8. Ok. Siempre dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí se acaba. Ok. Así que, si no, quizás te has faltado algunas palabras, puedes retroceder el video para que lo puedas seguir completando. Bien. Entonces, ahora vamos a chequear. Recuerda que antes de chequear, quiero que ya lo hayas escrito. Bien. Vamos a chequear cuáles han sido esas palabras. En number one, tenemos this bag. This chair. Number two. Number three. This poster. Number four. This desk. Number five. This woman. Number six. This fish. Number seven. This sandwich. Number eight. This tomato. Ok. Como tarea, chicos, quiero que me escribas el plural de estas palabras. Por ejemplo, en el caso de bag. Bag es bolsa. Bolso. El plural es bags. Que hay de share. Que es silla. Poster. Que es como un poster. Es lo mismo. Desk. Una carpeta. Woman. Mujer. Fish. Pescado. Sandwich. Sandwich. Tomato. Tomate. Estas palabras en plural. Quiero que lo busques en internet porque en algunos casos se cambia. No es igual. No es sencillamente que le agreguemos la S. Hay algunas palabras que cambian su forma en plural. Por ejemplo, en el caso de poster. Si digo poster, puedo decir en plural posters. Está bien. Es correcto. Ok. Quiero que busques de las otras palabras y lo escribas en tu cuaderno. Bien. Ahora vamos a ver los object pronouns. O los pronombres de objeto. Para empezar, tenemos que saber cuáles son los pronombres personales o pronombres de sujeto. Tenemos el I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, eso. We, nosotros, you, ustedes o vosotros. En este caso es ustedes o también refiriéndose a tú pero en plural. Y they, ellos, ellas. Para el I, tenemos el me. ¿Qué quiere decir a mí? El you, you, a ti. El he, him, a él. El she, her, a ella. El it, eso. El as, a nosotros. El you, a ustedes. Y el them, a ellos o ellas. Vamos a entenderlo mejor. ¿Cómo vamos a utilizar esto mediante este ejemplo? Por ejemplo, dice. Complete a conversation with the object pronouns in the box. Then listen and check. Vamos a completar con las palabras del recuadro. Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Can you help me? ¿Puedes ayudarme? A mí. O sea, refiriéndonos a nosotros. Can you help me? Vamos a usar este de aquí. Sure. Dice Chesco. Responde, sure, seguro. Where's my pen? ¿Dónde está mi lapicero? I can't see. No puedo ver. No puedo ver. No puedo verte. I can't see you. No. Estamos refiriéndonos a un objeto, al lapicero. Entonces, ¿cuál vamos a usar para hablar de objeto? Usamos el it. Entonces, vamos a decir it. Where's my pen? I can't see it. ¿Te das cuenta? Entonces, este pronombre objeto, object pronouns, lo usamos para referirnos al objeto. En este caso, al lapicero. I can't see it. En vez de decir I can't see my pen, en vez de decir no puedo ver a mi lapicero y repetir otra vez esta palabra, vamos a cambiarla por el pronombre de objeto. En este caso, vendría a ser it. Porque it es para referirnos a un objeto, una cosa. Luego, Chesco dice, it's on your desk, in front of. Está sobre tu carpeta, en frente de. ¿En frente de quién? ¿En frente de? En frente de ti. It's on your desk, in front of you. En frente de ti. Este de acá, you, es a ti. En frente de ti. No en frente de tú. No, no, no. Porque eso sería sujeto. Estamos hablando de un objeto. En frente de ti. Ah, ok. And the teacher, I can't see. Oh, está bien. Y la profesora, ¿no puedo ver? No puedo verla a ella, ¿verdad? No puedo verla. Esa verla, I can't see. Nos estamos refiriendo a ella. ¿Cuál voy a usar? Voy a usar el her. I can't see her. No puedo verla. There. She's looking at. Ella nos está mirando a. A nosotros sería, ¿verdad? Entonces vamos a usar us. She's looking at us because we are talking. We are, where are your glasses? ¿Dónde están tus lentes? I don't know. I can't find. No lo sé. No los puedo. No los puedo. O no puedo encontrar los. Es encontrarlos. Es them. Porque estamos refiriendo a plural y a cosas. I can't find them. Muy bien, chicos. Espero que puedas haber entendido esto. Si no, en las próximas clases vamos a seguir reforzando esta parte. Pero ahora tienes tarea. Homework. Workbook. Page 83. Página 83 de tu libro de trabajo. Así que espero que puedas realizarlo. Y me puedas mandar las tareas vía WhatsApp. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias por ver este video. And see you in the next class. Nos vemos en la siguiente clase. Goodbye. Bye. 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 Gracias.